Y de nuevo por acá, pues DJ Vete, me traje a mi modelosita, mi palomita Jolie Chucky 2, ahí está, les mando un saludito de Chucky 2, y bueno pues vine aquí a Santa Cruz a tocar, hoy me acompañan dos chicas, dos amigas que me acompañan a ratos, se las presento, y bueno pues, que sigan la fiesta y vamos a continuar en este bonito evento. A este video para Youtube, y recuerden contactarme a 7757 075936, desde Japan Hidalgo, soy DJ Vete, para servirles a burro. Hola, hola que tal amigos, soy DJ Vete, soy Youtube y bueno, hoy vamos a visitar, a sonorizar una banda de rock cristiano, claro que sí, estamos aquí en un lado llamado Santa Cruz, Hidalgo, aquí está la banda, ahí está el equipo, y bueno pues, checando audio, iluminación y video, aquí en este bonito evento, somos DJ Vete en el cubo, sonorizando esta banda de rock. Estamos organizando aquí, una banda de rock cristiano, aquí en el cubo, audio y video, perimeno, la cabina del DJ, y todo el público molesto esta bonita tarde, cumplimos con los compromisos, buenas tardes. ¡Gracias! Adiós Y. 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 y se refluida su cuerpo es un torcedor es campeón ganador entre niños por esos dos cantorita hemos salido con ustedes favorizando esta bolita y 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